Permítame, vamos a conversar con el senador Efraín Yambi para ver cuáles son las reuniones importantes que han tenido hoy. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar con Hora 23. Muy buenas noches, este programa tan importante y gracias por darnos cobertura. Evidentemente, ya en la sexta final de su periodo legislativo, 2015-2020, 2015-2020 estamos hoy sesionando, en sesión de asamblea legislativa, donde estamos tratando el tema de lo que son los presuntos hechos de corrupción en la adquisición y compra de gases de la primógena en el Ministerio de Gobierno. Estamos en pleno debate, el tema de Sencati Guayani está en la posibilidad de agendar el día de hoy, o en su caso, diferir a los próximos días, que tendría que ser máximo hasta el día miércoles o jueves, debido a que concluyó hoy su informe final la comisión correspondiente. ¿Y qué? Usted sabe, usted ha conocido y ha debido escuchar justamente el informe de la comisión mixta que ha investigado lo de Sencati y de Sarcada. ¿A qué conclusión han llegado? ¿Se puede saber, por favor, senador? Bueno, lo que sabemos preliminarmente es que han encontrado elementos de convicción, indicios de responsabilidad, que se está recomendando como juicio de responsabilidad a autoridades que han estado a cargo en lo que es el Ministerio de Defensa, de gobierno y también la máxima autoridad del Ejecutivo. Estos temas seguramente van a ser debatidos ampliamente, no quiero adelantar los criterios, será la comisión correspondiente que informe el día de la sesión de asamblea legislativa y conozcamos ampliamente, objetivamente, detalladamente, y así en sesión de asamblea entre todos los diputados senadores se debata y seguramente se va a proceder a la aprobación correspondiente y a las recomendaciones que vaya a emanar a partir de la sesión de esta asamblea legislativa internacional. Muchísimas gracias, no lo vamos a interrumpir más. Usted me dice que en los próximos días van a tratar justamente lo de Sencati y Sarcada y ahora en este momento se está hablando acerca justamente de la compra regular de gases lacrimógenos. Gracias, senador, muy buenas noches. Gracias y mis disculpas, estaremos siempre atentos para poder informar otro laboratorio. Muy buenas noches. Muy bien, gracias, que le vaya muy bien, senador Efraín Chámin, ustedes ya lo han escuchado, se está haciendo un trabajo arduo con relación a las investigaciones en torno a estos dos casos.